Andrés Manuel López Obrador Aquí vengo a cantar su corrido Ha sido usted hombre de mucho honor Por eso el pueblo está agradecido Con ese apoyo de la pensión Que tanta gente no había tenido Pues en el campo y en la ciudad El mundo está lleno de pobreza Quiero decirle esto en mi cantar De ver todo eso nos da tristeza Ya no podemos ni trabajar No hay alimentos en nuestra mesa Señor Manuel López Obrador El pueblo está de usted agradecido Por esa ayuda que hoy nos llegó Pues nos sentíamos en el olvido Le agradecemos de corazón Cantando le dice Don Albino Andrés Manuel López Obrador Y al gabinete que lo acompaña Les doy las gracias de corazón Por su programa de la mañana Y al pueblo unido que lo apoyó Desde el momento de su campaña Quiero que sepan mis camaradas Que en estas coplas siempre hay error Si es que nos sobran faltan palabras Pido disculpas a usted obrador Soy de Guerrero de Teloloapan La Guadalupe de ese rincón Del pueblo entero ya me despido También de Andrés López Obrador Albino Jaime Sbaena un amigo De estas coplas fue el compositor Soy de Guerrero y soy muy tranquilo Pido disculpas si hubo un error